El lápiz que no falla un cambio Yo sigo tranquilo, me copian el flow y yo vuelvo y lo cambio Soy la luz cuando salgo, brilla el escenario Callao, pero millonario, y el me gasté en cero tu salario Fumando en casita y como quiera cobro como si fuera un mercenario El lápiz que no falla un cambio Tranquilo, me copian el flow y yo vuelvo y lo cambio Soy la luz cuando salgo, brilla el escenario Callao, pero millonario, y el me gasté en cero tu salario Fumando en casita y como quiera cobro como si fuera un mercenario Vengan los invito, vamos a guayar La bomba está a punto ya de estallar A mí que no me sale bien fallar A los otros voy a tener que estrellar Quieren clonarme, quieren ser yo Soy la marea que los arroyo Pa' ti de barras tengo un batallón Mención a mí, te lo juro por Dios Que me encargaré de que pongan tus fotos en la pared Diciendo que en paz descansé en la corta carrera De fulano a tu familia orando hasta yo rezaré Que me perdone el de Nazaret Pero los consejos que me dio anoche yo no los seguiré Aquí no existe la misericordia Si quiero se van toditos a la vez Pa' tumbarme a mi hija hacen falta unos cuantos Así que enroles otro tranqui mientras tanto Ayer me entré un chequeo y está todo adelanto Estalicen dos horas na' más por joder Pa' que tengas un adelanto de lo que puede pasar Si saco todo el arsenal te van a mencionar Pero por tratar de medir fuerza contra un arma letal Y pa' ser siguiente chacal Mi muñeca se pasa en la nieve Dice que le gusta esquiar Tan así de cabrón yo no entiendo Lo juro no es intencional Siempre en una nota eso es gracias al doctor Los tengo de hijos quizás los adopto Escribo canciones que a veces ya ni las exporto Pa' que no mire el exhorto Yo soy la movita y los cortos Me engancho unas trainers y me siento Jordan con camisa roja y las Concord Le pincheo a todo el mundo y en eso te incluyo Con esto concluyo No se escondan mariposas salgan del capullo pa' darle lo suyo Tira mi mirada como lo poquito que lograste fácil lo destruyo Más fácil me sale esta miel la piso en la cabina y se quema el estudio Y después de esta quien quiere roncarme Esta sal de la villa ahora quiero un aparte A ustedes les falta ciencia pa' estudiarme Adelante si quieren odiarme estoy tirado en casa viendo que falta por comprarme Adelante si quieren odiarme estoy tirado en casa